yo creo que mi gente estamos aquí en la república dominicana en el estudio número 2 de copa récord ducha estudio tú sabes por qué ducha estudio no sé por qué tú sabes que todo el mundo canta cuando tú le preguntas a la persona una tipa o un tipo tú cantas ah si yo canto pues son la ducha ah ok pues todo el mundo canta en la ducha entonces yo tuvimos esa idea de hacer un estudio en una ducha oye qué lucha puede ser esto aquí una ducha nada más que ha trabajado y aquí también tú quieres soltar tu suelta al mismo tiempo que estás tú es cantando ahí te ponemos micrófono al ladito de ti y te pone patín me entiende una buena bien o si un día una gente viene con la cotora no que yo no más canta en la ducha ah te jodiste camina entonces mira estamos aquí les voy a enseñar un poco de lo que estábamos ya eso va a inspirarse bien uno se empieza aquí tranquilo mira para afuera pan que raro que no hay bulla ahora pero siempre una bulla una vaina una mosquita es que es temprano todavía son las 10 de la mañana entonces nada es sobre estamos aquí por ahora me levanté con una gana es un merenguito para la gente que de vez en cuando que sea mujer o hombre están llamando y llamando y tú no quieres responder porque no me llames no estoy en ti ya como como diablo consiguieron mi número tú me entiendes y nada menos yo voy a hacer un merenguito así para que para representar justamente esa vainita entonces aquí te gusta sentir a la cara tiene me entiendes su computadora tranquilo van el piano de compresores acá de sonido lo básico va a trabajar bien mi pana la segunda pantalla bueno le voy a poner el beat a tuve la idea muy tarde de hacer el making of del tema porque ya empieza el vídeo entonces mira le pongo el intro para que vean más o menos como es no me llames más no me llames más no me llames más bien No me llamo el sol. Ahí está el momento. Oye como dice. Entonces yo le pongo, con lo que yo grabé ahora mismo, porque lo que pasa es que yo cojo mi micrófono, que está ahí mismo, tranquilo, lo cojo ahí y me autograbo, entonces yo me tengo que joder, yo da más pan y pan, tú ves que es lo que, entonces yo le pongo eso, para que ustedes vean el preview del tema, así. No me llames más, no quiero más saber de ti, no me llames más, ya no quiero más saber de ti, no me llames más, no la hecha para ver. Música Música Mirante papá, mambo como él, ok. No me llames más, que no quiero más saber de ti No me llames más, ya me cansé de ti No me llames más, que no quiero más saber de ti No me llames más, tú no estás bien a mí Y ahora que mostrar Vamos a ver si tenemos una idea para lo que sigue Que no sé todavía Mierda, yo escribí algo, no sé si me olvidó por estar haciendo el Mickey Knopf No me llames más, ya me llames más, tú no estás bien a mí Déjame descubrir, te borré de mí No quiero pensar, no estoy en ti Solo deja de llamarte Que no voy a responderte Entonces na, esa es la idea que tengo del tema Ya no me llames más Como es, no, no mentira Se llama No me llames más Que pronto yo lo voy a sacar Eso también hace parte del CD de DJ Medi Medi-landia, hasta la tambora El mixtape coming soon Lo que pasa es que todos los días coming soon Lo que pasa es que estoy aquí en Dominicana ahora Y no tengo mucho tiempo de trabajar el meneo Y le voy a dar un saludo especial a este tigre Que todos los días me está jodiendo Y todos los días me viene a hablar Es una vaina loca Me tiene loco hoy Andy Valga Que lo que es romántico Vas a seguir Eh, dime Entonces nada mi gente Gracias por todo Y Keep online con nosotros Que estamos haciendo cosas bien Y Voy a tratar de siempre filmar así cosas Para que ustedes vean Los movimientos que estamos haciendo aquí en Dominicana Y lo que se está moviendo Eso es men Imagínate Peace No me llames más Ya no quiero más saber de ti No me llames más Ya yo me cansé de ti No me llames más Ya no quiero más saber de ti No me llames más Y tú no estás hecha pa' ver Dice Menilante, papá Mambo como él Ok Oye como dice No me llames más No me llames más Que no quiero más saber de ti No me llames más Ya me cansé de ti No me llames más Que no quiero más saber de ti No me llames más Tú no estás bien Dame Ya me decidí Y te burré de mí Ya no quiero pensando No estoy en ti Escucha Solo deja de llamarme Eh, eh, eh Que no voy a responder Eh, eh, eh Por aquí en Dede Que no te quiero ver Cuando el amor se va Hay que dejarlo correr Eh, 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 eh No me llames más